La empresa social del estado de C. Barranca Bermeja dio apertura a la sala de lactancia en el centro de salud del Danubio, así lo confirma la gerente Esperanza Otero. La empresa social del estado Barranca Bermeja ha condicionado este lugar para que las usuarias en periodo de lactancia que soliciten servicios en el centro de salud Danubio puedan lactar a sus bebés. Estamos promoviendo la lactancia materna comprometidos. El lema internacional para este año es impulsemos la lactancia materna apoyando y educando. Se busca consolidar con este día la buena práctica de la lactancia durante los primeros seis meses de edad. Un lugar adecuado, bonito, para darle lactancia al bebé. Vivo en Yondó, Antioquia. Agradecida por el espacio que han permitido tener acá. Y gracias por todo, dándole lactancia a Elian Alejandro. Hoy me encuentro por aquí en el puesto de salud colocándole su vacuna y me encuentro con esta sorpresa. Este nuevo espacio para darle tetica a los bebés. La verdad que me siento cómoda porque afuera sí es algo incómodo, ¿sabes? Por lo de la cuestión de que pasa mucha gente o de repente la silla. Y en cambio aquí estamos más cómodas. Con la sala del Danubio aumenta a tres las habilitadas en el distrito que se unen a la de Policlínica y a la Universidad Cooperativa de Colombia UCC. Sí.